Bueno, pues este es el pantalón de la marca Calenji de la zona de trail de Caldón, con un precio de $19.99 pantalón casi hasta la rodilla, digamos con una telita finita, transpirable dentro viene con el, digamos, el típico calzoncillo o malla, ¿no? Peculiaridad que tiene este pantalón, que es pantalón, ¿no? con digamos como cinturón, dos en uno, con diferentes apartados que vamos a ir viendo ahora entonces empezamos por la zona delantera donde viene esta malla y dentro otro apartado con cremallera entonces podríamos llevar, no sé, el teléfono y aquí por dinero, o la tarjeta, o los geles o lo que queramos ir metiendo y ahora en la zona trasera, ¿vale? pues viene bolsillo lateral ¿vale? donde me coge prácticamente la mano son elásticos, entonces podemos meter más cosas aunque se quede abultado otro bolsillo lateral podemos meter la barrita y en la zona trasera, ¿vale? otro bolsillo con cremallera con dos apartados, ¿vale? que hay que coge pues con bastantes cosas voy a meter aquí las dos barritas el hotel incluso el teléfono, ¿vale? vale, pues se quedaría así hemos dicho los dos bolsillos laterales ahí metiendo cosas y la zona delantera bueno, pues esto sería hasta aquí la review del pantalón Calengi como hemos dicho zona de trail de Decathlon 1999 pantalón cómodo con muchos bolsillos para darle provecho a la salida de trail o a la salida corta lo que queráis y poco más si tenéis algún tipo de comentario lo que queráis decirme lo podéis dejar debajo de la descripción del vídeo los comentarios de YouTube o en las diferentes redes sociales que me podéis encontrar como Alberto Morco y poco más que deciros así que sin más me despido y un saludo ¡Chao! ¡Chao!